Música Hermanos y hermanas, pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Bueno, hermanos y hermanas, estamos recomendando en este tiempo de cuaresma, los viernes, hacer por lo menos una hora de meditación sobre la agonía de Jesús, sobre todo, hermanos y hermanas, esas seis horas, seis horas de Jesús en la cruz. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, Marcos coloca, hermanos y hermanas, a estas horas. Por ejemplo, dice en el capítulo 15, era la hora tercia cuando fue crucificado, cuando le crucificaron, la hora tercia normalmente nueve de la mañana. Luego dice, Al llegar a la hora sexta, doce del mediodía, y a la hora nona, gritó Jesús con fuerte voz, y expira, muere. Según Marcos, que menciona, lo único que menciona es las tres horas, tercia, sexta y nona, Jesús duró alrededor, hermanos y hermanas, de seis horas, colgado en la cruz. Esta postura es sumamente incómoda, hermanos y hermanas. Provoca un dolor terrible. Traten de durar una hora así, dos horas, y van a experimentar el dolor. Y nosotros podemos bajar las manos, Jesús no. Entonces, meditar sobre esas seis horas de Jesús en la agonía, y allí introducir nuestra dimensión oscura, hermanos y hermanas. Introducir en esas seis horas el hombre viejo pecaminoso. El hombre viejo pecaminoso. La soberbia, el orgullo, la vanidad, la lujuria, la envidia, la ira, la avaricia, todo tipo de idolatría, brujería, todo pecado. Para morir allí, porque Jesús muere a la hora nona. La agonía termina con su muerte. Un grito. Un grito fuerte, extentorio. Entonces, hermanos y hermanas, les invitamos a meditar los viernes de cuaresma. Las seis horas de agonía del Maestro. Siguiendo la cronología de Marcos. A la hora tercia lo crucifican. A la hora sexta, una gran oscuridad. Y a la hora nona, tres de la tarde, muere Jesús en la cruz. Entonces, repito, es para que en esas seis horas yo meditar, meditar en su dolor, en su agonía, su sufrimiento. Meditar como Él cumplía perfectísimamente la voluntad de su Padre Dios. La voluntad del Padre Dios, como Él, en ese altar de dolor, de sufrimiento, heredime a la humanidad de todos sus pecados en la nación. Entonces, en esa, yo medito, oye Jesús, yo coloco en tu dolor, en tu agonía, mis pecados. Y sobre todo, hermanos y hermanas, y sobre todo, que yo muera ya. Tú moriste en la cruz por mí. Tú moriste en la cruz para darme la salvación. Que el hombre viejo, viejo, muera ya, Jesús, en tu cruz. Que yo pueda decir con Pablo, estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo, eres tú quien vive en mí. Porque tú me, tú me, tú me has parido. Tú me has dado a luz en la cruz. Y un dolor tan fuerte que te provocó la muerte. Tus dolores de parto te provocaron la muerte para engendrarme a mí, hombre nuevo. Bendito sea tu nombre, amado Jesús. Que yo muera, que yo muera a la violencia, a la venganza, al deseo de hacerle daño al otro. A esos deseos diabólicos de que el otro sufra porque me hizo sufrir a mí. Hay personas que se alegran del mal del otro porque el otro le infligió sufrimiento. Eso es diabólico. Un cristiano jamás debe desear que el otro le pase algo malo porque el otro me hirió a mí. Hay que ponerle a otra mejilla y decir como Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, 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 en esta perspectiva de pensamiento, de reflexión que estamos haciendo, el evangelio de hoy es el capítulo 7 de Juan. Juan, le doy la cita, según aparece en el calendario litúrgico. Juan 7, los versículos, estamos en el mes. Juan 7, versículos del 1 al 2, luego pasa al verso 10 y luego del 25 al 30. Repito, Juan 7, del 1 al 2, verso 10 y luego del 25 al 30. El verso 1 dice, del capítulo 7, después de esto, Jesús andaba por Galilea y no podía andar por Judea porque los judíos buscaban matarle. Juan es quien más insiste en esta perversidad de los dirigentes judíos de matar a Jesús. Y luego en el verso 25 dice, decían algunos de los de Jerusalén, no es ese a quien quieren matar, matar a Jesús. Todo el evangelio, hermanos y hermanas, en los evangelios se refleja lo máximo de la perversidad humana. Y al mismo tiempo lo máximo del amor de Dios, que vence la perversidad humana. Matar a Jesús. Que a nadie más, el niño más inocente no es tan inocente como el Hijo de Dios, que pasó por este mundo haciendo el bien. Vino a salvarnos, a redimirnos, a comunicarnos la buena noticia de que Dios es nuestro Padre y nos ama. Y ese ser inocente, absolutamente inocente, que nunca conoció el pecado. Los judíos lo matan. Y qué muerte. Pero triunfó el amor. Nuevamente, hermanos y hermanas, hoy viernes meditemos en esta muerte violenta. Meditar en la agonía de Jesús. Esa agonía, claro, comienza, ¿verdad? En el semanismo. Esa tres horas de oración profunda en el huerto. Luego el juicio, donde tuvo preso Jesús el jueves en la noche. Los azotes. La coronación de espinas. Pero yo me detengo, hermanos y hermanas, en estas agonías, en las seis horas, cuando él estaba crucificado, hermanos y hermanas. Seis horas de dolor, de sufrimiento, de abandono. Y decirle ahí, Jesús, crucifica, crucifícame eso, crucifica esa envidia, esa soberbia. Que muera, que muera el hombre viejo. Que muera esa mujer vieja. Que muera el odio, la soberbia, la lujuria. Que muera, que muera. Que en ese grito tuyo, a las tres de la tarde, también sea ya la muerte, la muerte del hombre viejo en mi vida. Y que yo resucite contigo en la gran vigilia pascual. Meditemos, hermanos y hermanas, los viernes, en esas seis horas de agonía de Jesús. Por mis pecados, por mi redención, por mi liberación, de ese faraón poderoso, que me esclaviza y me domina. Y que le damos un nombre concreto. El pecado. En su diversidad de manifestaciones. Que muera el odio, que muera la vanidad, que muera la lujuria, que muera la avaricia, que muera todo deseo desordenado, que muera en la agonía y en la muerte. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Dios, a imagen de Dios, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Hasta la palabra. Amén. Amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amado, te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. Amén. 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 Amén.